Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora mismo acabo de parar el coche, os he querido enseñar el testigo, pero al apagarlo y volverlo a encender llega un momento que el contador lo pone a cero. Pero aún así, vamos a hablar de la info que nos da en nuestro último trayecto. Es decir, vamos a decir que es un kilómetro y medio aproximadamente, totalmente todo ciudad, porque he ido un momentito a hacer la compra al súper y aparcado en el parking del mismo. Como podéis observar, aún siendo ciudad, en el testigo me marcaba 9,8, la media. 1,2 kilómetros, que he querido enseñároslo, pero resulta que ha sido el coche mucho más rápido que yo a la hora de tratar de sacar la cámara y poder grabarlo para que lo pudierais ver. Los que en un momento dado estáis pensando o estáis decididos en que queréis un Toyota C-HR, en la info del último viaje, como podéis ver, es totalmente ciudad. Ha sido un kilómetro con dos, que no sé si me va a permitir, a ver si me dejara poderlo gestionar de alguna u otra manera. En la info del viaje, a ver si me registro monitor de energía. Nada, eso no nos vale, porque ahora mismo como está parado no nos vale. Registro antecedente, trayecto 1, trayecto 2, en el actual me pondrá nada. Ahora, entonces, en la palometa o en el testigo ya de lo realizado anteriormente, nos indica la info por lo que os he comentado. Es decir, tú te vas al super y dices, coño, es verdad que he arrancado, he arrancado y al principio ha salido totalmente en eléctrico, porque, pues bueno, como hace 16, 18 grados, todos sabemos que este tipo de vehículos con el frío lo llevan peor. Es decir, las baterías, tú vives en una zona muy fría de alta montaña o vives en zona rural que hace mucho frío y yo, en mi opinión, para adquirir un Toyota C-HR, me compro desde un Suzuki, el más pequeñito que hay, que me gustó bastante, que es más tipo todoterreno, o si tienes más dinero, pues ya te compras un Jeep, porque los Jeep tienen un precio bastante prohibitivo, en el sentido de que son precios altos. Tienen otro tipo de acabado, otro tipo de tal, pero el Suzuki, en su versión más pequeña de cuatro plazas, dos puertas y tal, es un vehículo 1.600 de 100 caballos, con reductora y todo ello, y va brutal. Lo que quería indicaros, perdonad que me he enrollado, es un poco para que veáis el tema del registro en los últimos 15 minutos y en el eléctrico ha saltado muy pocas veces. De hecho, es lo que os decía y lo que me en un momento dado, pues bueno, al apagar el coche, porque normalmente siempre voy a comprar al super cerquita de casa, pero hay un par de cosas que solo les gustan los de casa en el otro super y da la casualidad que digo, bueno, motivo de Semana Santa, tampoco vamos a liarnos mucho la manta a la cabeza y vamos a coger el coche, aunque nunca soy de los que cojo el coche para ir al super a posta. Entonces, un poco lo que os hablaba, como podéis ver, me marcaba 9,2. Un kilómetro, 200 metros es el que he hecho, y me marcaba 9,2 en ciudad. Es decir, que no os engañen, os penséis que el híbrido es la mega caña, porque el híbrido, aún siendo ciudad, yo realmente pienso, la comparativa con un diésel, realmente sería, no voy a decir primo hermano, porque aquí como podéis ver, el trayecto 1, 2, 3, 4, en el mejor de todos pone que me ha consumido 3,1 litros 100, ¿vale? Eso es lo que nos indica. No me deja actualizar, no tiene ningún tipo de opción más a poder ver. Y es un poco lo que os quería comentar, que son pequeñas cosillas, para que os deis cuenta de la historia como está. Nada más.